Un club como Junior necesita éxito consistente y para tener éxito consistente no lo podemos basar simplemente en los resultados de un semestre porque lo que dice Guti es verdad este equipo quien sabe entrar en los primeros ocho y cuando ya está en los cuadrangulares y cuando ya está en una final cualquier cosa puede pasar o sea meten un nuevo uno nunca sabe entonces lo que lo que quiero hacer no sólo es apreciar el equipo en lo que podría ser este semestre porque sabemos que hay una factor un factor suerte pero lo que podría ser el año entrante porque yo no sé por lo menos yo yo quiero más que un título doméstico y yo quiero que este equipo pueda ir a la compite a nivel continental y aunque no gane el título Junior quedaría por ahora quedaría en los puestos de Sudamericana y el tema Mateo es que yo no sé quién está hablando a Arturo Reyes porque esa nomina ayer sorprendió y muchos no dábamos que tuviese Ferdis García como titular y mucho menos que ibas a cambiar el esquema no será que compraron el fútbol manager Mateo yo yo tengo yo tengo yo yo vi una mejoría en el manejo del equipo ayer no por lo menos por por eso mismo por jugadores que no estaba autorizando o por decirlo así que los tenía borrados o apartados en la en la alineación en la alineación y en los cambios vi una mejoría en Reyes ahora la pregunta si ahora si me pueden poner la musiquita de teorías compiladoras crearle un poco de ambiente a la cosa cuál es la pregunta hay dos opciones que veo todo este tiempo estábamos viendo el criterio el criterio de Reyes y ayer vimos un criterio diferente o todo este tiempo estamos viendo un criterio de otra persona y ayer finalmente vimos el criterio de Reyes y yo sé que tú quieres creer que ayer era el criterio de Reyes quiero creer eso además he visto eso es opiniones de producción así que no eso es editorial de Editorial Planeta no pero pero quiero creer que ayer finalmente se oyó más la mano de Reyes porque yo he visto cómo maneja Reyes los equipos cómo ha manejado las selecciones de sub 23 sub 20 en Colombia cómo ponía a jugar el Barranquilla ayer me pareció más el estilo de Reyes el 433 un sistema que uso bastante en las eliminatorias para para clasificar a los Juegos Olímpicos